Saludos amigos y bienvenidos a este su canal Team Urbano En este video te vamos a hacer un pequeño recuento de lo que fue la fiesta de cumpleaños de Nicky Young Que está en su cumpleaños número 40 que se celebró este fin de semana Para que puedas disfrutar una parte y alguno de los invitados que fueron Ok, 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 ok Hoy es el birthday party de Nicky Young aquí en Miami Vamos a celebrar en grande Mi 40 años solamente nos pasa una vez en la vida mi gente Sencillo, ¿cuántas invitaciones tenemos en total? Tenemos 100 100, dame 30 Ok Y esos 30 vamos a regalarle a los fans A que vengan, tienen que venir con su máscara mi gente porque tenemos que cuidarnos Exacto Así que ya tu sabes, Miami, estamos activos Esta noche Nicky Young, birthday party, estamos activos Estamos ready, estamos ready No mire que te toco, nos fuimos así, dice Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, eso no me gusta ¿Qué? Es que yo sin ti y tú sin mí Ok, 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 ok Necesito pinta Mi mente es una ametralladora, mi lengua está linda No me gusta, voulais que él se la quede de la médica No me gustaow porque él se la quede de la cabeza No me gusta, menos de mí No me gusta, signedILLA No me gusta, части de miiringa Es que yo sin ti y toco, verdad No me gusta, te seas el mismo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.